Hola a todos, soy Manny, bienvenidos a un nuevo video. El colágeno es una proteína, específicamente un grupo de tres aminoácidos, que hace parte del 30% de las proteínas en nuestro cuerpo. Así es, básicamente nuestra piel, pelo, estructura, ósea y muchos otros órganos están hechos en parte de colágeno. El colágeno es algo que aunque nuestro cuerpo puede producir, realmente ayuda a consumir fuentes biodisponibles de colágeno para que nuestro cuerpo sea capaz de crear más colágeno. En el video de hoy estaremos hablando de seis de las mejores fuentes naturales de colágeno que debes o puedes incluir en tu alimentación. Así que si te interesa conocer cuáles son, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, hoy estaremos hablando de las mejores fuentes naturales de colágeno, las más biodisponibles, las más ricas en colágeno, porque de pronto tú hasta el momento solo piensas en el colágeno como un suplemento. Lo has visto en supermercados, de pronto me ves tomarlo a mí todos los días. Yo les confieso que yo hace más de tres años suplemento con colágeno casi todos los días, pero ahí está la clave, es un suplemento. La mayoría de nuestra ingesta de colágeno debería de venir de fuentes naturales y de hecho es la forma en la que tu cuerpo lo puede utilizar mejor. Aparte de un buen suplemento de colágeno, estas son las seis mejores fuentes de colágeno que debes incluir. Y en el número uno tenemos caldo de huesos. El caldo de huesos, y puede ser hueso de cerdo, res, pollo, incluso pescado, es muy alto en colágeno natural. Adicionalmente tiene grandes beneficios para nuestra salud digestiva, para nuestro sistema inmune. De hecho hace, creo que ya fue hace más de un año, hice un video hablando de los grandes beneficios de tomar caldo de hueso. Te voy a dejar el video por acá. El caldo de hueso tú lo puedes hacer en tu casa, preparación sencilla, aunque hay varias formas de hacerlo. Básicamente agua, huesos, los huesos que tú escojas, un poquito de vinagre, ayuda a la cosa y dejarlo cocinar por varias horas. Se dice que lo mínimo es 24 horas, pero hoy en día digamos que hay varias formas para hacer atajos, como cocinarlo en un slow cooker o una olla a presión tipo instant pot. Adicionalmente, los caldos de huesos hoy en día también se comercializan y no como algo ultra procesado. Hay muy buenas marcas en diferentes países, incluso hay emprendimientos que están vendiendo caldos de hueso artesanales. Si sabes que tú en la vida real no vas a hacer tu caldo de 24 horas, no te dé pena ni pienses que eres menos saludable o peor persona por comprar algo listo del caldo de huesos que alguien ya hizo por ti usando muy buenos ingredientes, también es una gran opción. Acá digamos que el colágeno viene de los huesos, porque si nos ponemos a pensar que el colágeno es parte importante de nuestra estructura ósea, también precisamente está presente en los huesos de los animales. La segunda fuente es pescado con piel. Específicamente la piel es la parte de los pescados más alta en colágeno. No sólo más alta en colágeno, también la más alta en omega 3. Normalmente se habla mucho de suplementos de omega 3, mucho omega 6. Si tú llevas una dieta baja en carbohidratos, libre de aceites vegetales inflamatorios como canola, maíz, si estás evitando la comida ultra procesada y la mayoría de tu alimentación está basada en comida real, normalmente no es necesario suplementar con omega 3, pero nunca sobra comer buenas fuentes que ya lo tengan. Por ejemplo, la más alta en omega 3 y más alta en colágeno es la piel del salmón. Para que quede rica, porque yo sé que a veces como que la piel de los pescados puede generar como cierta cosita, ¿cierto? Cocina el pescado primero por el lado de la piel, así va a quedar muy crocante, muy rico, de verdad gran fuente de colágeno. En el número 3 tenemos los huevos, y los huevos específicamente la membrana exterior, que los, digamos, casi como que la parte, la membrana de la clara, eso es lo más alto en colágeno. Después la clara de huevo en general y después hay algo de colágeno en la yema. Pero si tú agregas huevos todos los días a tu alimentación, te vas a estar asegurando una muy buena fuente de colágeno biodisponible. Y quería hacer ese asterisco porque muchas veces cuando vemos listas de los mejores alimentos para suplementar colágeno, estos alimentos van a ayudar a tu cuerpo a sintetizar colágeno. A veces hay muchos alimentos en la lista que no es que tengan colágeno en sí, sino que apoyan a que tu cuerpo pueda sintetizar el colágeno. Entonces en muchas de estas listas van a haber ajo, vegetales, frutos rojos, y no es que estos alimentos sean ricos en colágeno y tengan mucho colágeno biodisponible, sino que apoyan a que tu cuerpo sintetice mejor el colágeno. Está perfecto, igual agrégalos a tu alimentación, pero todos los alimentos de esta lista literal tienen colágeno biodisponible, y es lo que más va a apoyar a la producción de colágeno en el cuerpo. Hay una parte del huevo que de hecho es la más alta en colágeno, y les confieso, yo no soy capaz de comérmela, pero les voy a dejar el truco porque hay mucha gente que lo hace. Ahí ustedes me dirán en los comentarios si lo harían o si no. La parte que más tiene colágeno del huevo es la cáscara, así es, las cáscaras de huevo son altas en colágeno. Yo de pensar en comer cáscara de huevo como que se me quitan las ganas de comer, pero lo que las personas hacen es, lo pasan por un procesador hasta que quede como un polvito, y le agregan como una cucharada, casi como condimento a su comida. Cuéntenme si lo harían o no. Otra opción es agregar las cáscaras de huevo al caldo de hueso, y así se va a soltar el colágeno. Les confieso, no es algo que yo he hecho, no sé, no sé por qué, pero no soy capaz, pero si ustedes lo pueden incorporar, ahí van a estar consumiendo una de las fuentes más biodisponibles de colágeno que encontramos en nuestros alimentos. En el número cuatro tenemos pollo, específicamente pollo que haya sido cocinado con su hueso. Entonces, por ejemplo, un pollo asado, o estas son de mis comidas favoritas, alitas de pollo. Las alitas de pollo o chicken wings, como tú las quieras cocinar, ojalá sin aceites muy inflamatorios, son una gran fuente de colágeno. En general, cocinar la carne en el hueso, y puede ser cualquier tipo de carne, va a hacer que esta sea más alta en colágeno, porque ahí en las articulaciones, en los ligamentos, en la piel, ¿cierto? En los huesos es que está concentrado el colágeno. Una forma de verlo es las partes del cuerpo que ayudan, digamos, las partes del cuerpo que más se benefician de colágeno, como nos pasa a nosotros, ¿no? La piel, las articulaciones, los huesos, el pelo, ahí es donde más vamos a encontrar colágeno en las fuentes animales. En el número cinco tenemos chicharrones de cerdo. Chicharrones, sé que en algunos lugares, creo que en España le dicen corteza de cerdo, pork rinds. Acá es, una vez más estamos hablando de la piel del animal. Entonces, es rica en colágeno, son súper fáciles de cocinar. Yo tengo una receta acá ya en YouTube, pueden buscar Manu Echeverry chicharrones. Les muestro cómo hacerlos para que queden súper crocantes. Adicionalmente, también venden muchos chicharrones en paquete. Asegúrate que no utilicen aceite vegetal para freírlos. Mira que en los ingredientes solo diga cerdo, grasa de cerdo o corteza de cerdo y sal. Esos son los mejores chicharrones que puedes agregar a tu alimentación. Y en el número seis, para cerrar la lista, tenemos mariscos. Desde ostras, langostinos, gambas, camarones. Todos estos mariscos son altos en colágeno. Adicionalmente, es algo en lo que yo estoy trabajando. Les confieso que yo soy un poco monotemática cuando me gusta una proteína o una comida. Entre más diversas sean nuestras fuentes de proteína, de proteína animal, diferentes, digamos, que perfiles de aminoácidos vamos a recibir, diferentes ventajas vamos a recibir. Entonces, asegúrate, yo sigo trabajando en esto, asegúrate de incluir mariscos en tu alimentación. Eso sí, vamos a hacer un asterisco en la vida real a regiones en el mundo donde los mariscos son difíciles de conseguir y muy costosos. De pronto, si tú creciste en el Mediterráneo, cerca al mar, cerca a alguna fuente de agua para ti comer pescados y mariscos, es de todos los días. Se te hace raro que alguien no coma, pero si tú creciste en la montaña, como yo, que yo crecí en Bogotá, en donde no hay ningún tipo de marisco cerca, miles de kilómetros a la redonda. Entonces, a veces son muy costosos y difíciles de incluir. Pero si tu presupuesto te lo permite, asegúrate de incluirlos. Entonces, lo que hablábamos al principio del video, muchos asociamos colágeno con suplementos de colágeno. Lo que yo les decía, yo hace más de tres años suplemento con colágeno. Para mí ha hecho toda la diferencia del mundo. El que yo tomo es de una marca que se llama Perfect Keto. Es estadounidense, tienen envíos a todo el mundo. Les voy a dejar el link abajo con descuento en caso de que lo quieran probar. Algún día, aunque he notado una diferencia muy grande, también le doy una prioridad importante a consumir proteína animal, huevos, estas fuentes de colágeno natural. Que un suplemento nunca se vuelva tu fuente principal de ese nutriente, en este caso macronutriente, proteína que estamos incluyendo. Me encantaría saber en los comentarios si incluyes algunos de estos alimentos a tu alimentación. Si suplementas con colágeno, si creías que es cuento chino. Hay muchos mitos alrededor del colágeno que no lo absorbe el cuerpo, que esto, lo otro. La mayoría son mitos. Tengo un par de videos hablando un poco más a fondo de todas las funciones del colágeno en el cuerpo. A ver si me acuerdo y lo dejo por acá. Porque son muchísimas y son muchísimos los beneficios de estar suplementando, pero más que todo consumiendo fuentes naturales de colágeno. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry. Hace un poco más de cinco años y medio cambié mi alimentación. Desde entonces llevo una dieta baja en carbohidratos, específicamente la dieta keto. Y mira, a mí cambiar mi alimentación me devolvió el control de mi salud física y mental. Y es por eso que estoy acá compartiendo esa experiencia personal contigo todos los días acá en YouTube. Así es, video nuevo todos los días. No solo eso, también tengo 17 años de experiencia en la industria de alimentos. Me gusta usar ese conocimiento para convertir recetas a su versión baja en carbohidratos, sin gluten y sin azúcar. Y actualmente estoy finalizando una maestría en nutrición y dietética. Todo esto para decirte que me apasiona entender, estudiar y compartir contigo cómo la comida afecta a nuestro cuerpo y cómo podemos implementar cambios sencillos que mejoren nuestra salud. Me encantaría que te suscribieras. Y si viste el video hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji, que vamos a decir, el emoji de un pescado. A piel de pescado. Voy a ver si esta semana como salmón con la piel y se los muestro en los vlogs. Me apoyas muchísimo cuando ves los videos completos, cuando los compartes, cuando comentas. Así que si te gustó el video, dale like y nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.